Habrán puertas y ventanas que vamos a repartir Toda la alegría del mundo, la alegría de vivir Habrán puertas y ventanas que vamos a repartir Toda la alegría del mundo, la alegría de vivir El cielo, el sol y la tierra nos invitan a vivir Libres tanto como el viento que no siento Y está aquí, sí Habrán puertas y ventanas que vamos a repartir Toda la alegría del mundo, la alegría de vivir Habrán puertas y ventanas que vamos a repartir Toda la alegría del mundo, la alegría de vivir Respira todo pulmón y piensa que el pájaro sabe su canción Que el pez en el agua se mueve veloz Y el topo bajo tierra respira mejor Habrán puertas y ventanas que vamos a repartir Toda la alegría del mundo, la alegría de vivir Habrán puertas y ventanas que vamos a repartir Toda la alegría del mundo, la alegría de vivir La, 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 la Gracias.